Indotismo de un flagelo dulce tan dulce Cuero, piel y metal, carmín y charol Cuando el cuerpo no espera lo que se llama el amor Cada lágrima de hambre, el más puro nectar Nada más dulce que el deseo encadenar Cuando el cuerpo no espera lo que se llama el amor Más se pide y se vive, más canción animal No me sirven las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que se llama el amor Más se pide y se vive, más canción animal Más se pide y se vive, más canción animal No me sirven las palabras que mires mejor